Música Necesito ambas A ver vamos a hacer un pequeño experimento Me pongo aquí primero Aquí para que me pongan la cajita encima Y seguramente va a subir él también Bien, y luego me acerco acá A ver si es que llega a funcionar Ah, pero weón Te moviste mucho Por la chucha A ver si es que puedo tomarla No creo sinceramente que pueda tomarla Pero Bueno A ver Lo otro sería aquí Pero es la misma altura Si lo pienso bien es la misma altura Entonces A ver, a ver, hay algo que no estoy viendo, Isa Necesitamos que sí o se tenga No, no lo es Para carajo me ponen ahí Puśa, no me ayudan A menos que la casa es más corto, no, no lo es Y encima ahí tiene reja No, si el primero definitivamente no se puede Lo otro sería Bien, creo que es suficiente Y subo acá Quizás ahí Si puede utilizarlo Bien, ahora yo creo que subo Y como yo me voy a quedar acá Luego utilizo el cuadrado para agarrar la otra cuestión Tengo entendido Me voy a quedar alto aquí por si acaso Esperemos que funcione El tico pone Shizu, necesito ayuda Mensajeros, liberanos y te ayudaremos una vez Chale Chale ¡Ey! Otra vez pasó Ahí está Bueno, al menos funcionó ¿La puede traer para acá? Bien Y ahora Voy a esperar A que suba No sé si lograron entender lo que estoy haciendo Gracias amigo Cada vez los sigilos son más como Como que raritos A ver, ¿qué me va faltando? ¿Nada? ¿En serio? ¿Ya los hice todos? Oh Wow, este fue fácil ¿Y esto? ¿Entramos? Sí Oh, vaya ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Cómo no te colocas? No confío en él Oji Si, nadie confía en él Oji 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 Hijo Oji 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 Es tan random esa wea. Esto no me dice nada. Bueno, lo completamos al 100% este. Me siento un poco desanimada. Esperaba un poquito más. Elohim me ponen. Con J. Es Elohim. Y toda la wea. Ah, en este no había faltado una. No sé si intentarlo ahora. Sí, nos falta una de esas de todos modos. Vamos para allá. Bien, ¿dónde? Antes de la era del caos había otros dioses. Ya. Dioses antiguos. Ya. Pero a pesar de su poder no pudieron salvar su mundo. Así me crearon. Ah. Y protegeré este mundo para siempre. Son los humanos, los humanos son los dioses anteriores. Para ti y tus descendientes. Este es mi objetivo. Usar, usar, usar. Usar. ¿Por qué me sale usar? Estoy, estoy súper. Voy a encontrar. Ah, es cierto que ahí tenía algo. ¿Cómo le hago con ese? Necesito apagarlo. De alguna manera. Bueno, después buscaré así. Ustedes saben que las cosas que escondía no las podemos hacer al tiro, lamentablemente. Vamos de a poquito. Descubriendo las cosas. Ahora vamos a buscar nomás cuál es el que nos quedó. Ay. Mira para allá. Este creo que no podía. Ay, este es donde me mataron varias veces. Qué paja. Ya, hay que ir para acá. Aquí está la buena. ¿Qué me ponen? El ojin, también está su variante perkinato. El lonjin. Ah, eres un idiota. Tantas cuentas que hay que darse acá, weón, que paja. Y acá se necesitan todos para variar. ¿Dónde era? Ya me perdí. Acá. Bueno, si mal no recuerdo tengo que pasar rápido porque este otro huevón me quiere pegar. ¿Hola? Ahí sí. Oh, su alcance es caleta. Chau. Bien, nada, 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 nada. Chau. Ay, disculpe, disculpe, disculpe usted. Bien, adiós. Bien, 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 bien. Tengo que abrir esa hueá, pero voy a esperar que pase el amigo. Porque hay que darle espacio al amigo para que pase a buscar algo como eso. Dejemos que pase el coche es marea. ¡P***! Bien. Bien. Chau. Chau. Ay, molerado. Chicos, hola. Aca necesitaba dos, no? Unimente. Haz todos los sa pivotos al ferro. Aquí no había... Pues me lo llevo... Y ahí viene... ¡Oh, weón! ¿Se pone en serio con estas cuestiones? ¿Por dónde tengo que ir? Voy a ir por ellas, por si acaso. ¡Ah, genial! Ahora se devuelve el culio. ¡Ay, Dios! ¿Y tú? ¿Cuál es tu paseo? ¿Ese nomás? ¡No! ¡Es dos! ¡Estoy caviando! ¡Ay, Dios! Ya, este es uno de mis menos favoritos. El maldito y fucking laberinto. ¿Qué pasa? Voy a reconocer que hay algunos que uno dice ¡Oh, ya me lo sé! ¡Sí! ¡Lo voy a superar! Y toda la cuestión. ¡Yay! Pero cuando... Tocan esto, ¿dónde hay que hacer tanto hueveo? ¡Ah, qué pasa! ¡No, wey! ¡Qué pasa, loco! ¡Sución! ¡Sución! ¡Tu navaja! Como ven, cada vez soy menos cuidadosa porque estoy chata, po! Entonces, eso es lo que no me termina de... De agradar. Porque es como que ya... Es como que ya, loco, ya. Quiero hacerlo tranquilo. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Eh? ¡Qué wea! ¿Qué chai? ¿Cómo lo que chai? ¿Cómo lo que chai? Me encantaría dejarlo ahí. Me encantaría dejarlo ahí. Pero... Me encantaría dejarlo ahí. Pero... Bien, aquí... ¿Cómo funciona esto? Ahí, ya. Hay dos. Uy, uy, uy. Ok. 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 Uy, uy. Uy. Ok, 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 ok. Ay, no. Uff. Como esta wea... Ay, Dios mío. Me va a dar algo jugando esta cuestión. ¿Eh? No. Hay una wea ahí arriba. Interesante. Pero yo... Después descubro esa cuestión de todos modos. No creo que nada. O sea, necesita el tiro. Ok. ¿Otro más? Ok. ¿Dónde había que ir entonces antes? Era cuando me voy pa' acá. Ok, ya te di. Por allá no era. A ver, aquí hay que darse las tremendas vueltas. Para llegar acá. Ah. Y ahí apagó uno. Uuu. Va a ser una paja. ¿Se dan cuenta? Al menos... Este es como mi menos favorito. Definitivamente. Venga, bala. Sí, yo sé que podría haberlo apagado desde ahí, pero que... Ah, está bien. Tranquila. Dejé que lo haga mi bola. Dejé que lo haga mi bola. Era por acá. Está bueno eso de que después de un par de vueltitas es como que ya te lo apagaste. ¿Qué se va? ¿Qué bajó? Algo bajó. Ah, ya. Sí, seguramente eso. Bien. Ando revisando un poco porque a veces puedo traspasar las cosas y eso me llama la atención. Bien, ahora tenemos todo aquí, excepto la estrella. Mi amigo no me quiere hablar. No, fuimos. Bien. Vamos a hacer entonces el 3. Ahí está el 3. Me faltan... Un, dos, tres... Cinco. Bien, acá al menos ya vamos a hacer varios de los que necesitamos. ¡Es Navidad! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué horrible! Soy un robot. No tengo sensaciones. ¡Uh, sí! ¡Se viene grabación! Iba más alejado. A veces me preocupa que las respuestas que elegí sean demasiado sencillas. ¿Podremos entender de verdad alguna vez la diferencia entre nuestra biología y nuestro intelecto? ¿Cuánto es naturaleza y cuánto es educación? Si una máquina replicara mis capacidades intelectuales y mis conocimientos, ¿esa máquina sería yo? ¿Sería humana? ¿Y qué le enseñaría más humildad a mi ego? ¿Una respuesta afirmativa o una respuesta negativa? ¿Estoy haciendo demasiadas suposiciones? Sí. Pero no tengo tiempo para preocuparme por mi ego. Queda trabajo por hacer. Parece que mi rechazo a discutir la semántica con el ordenador la ha enfurecido y se niega a seguir hablando conmigo. El ojime está satisfecho, pero no era mi intención. El ojime está satisfecho porque te has tragado sus disparates. La voz de la duda es tu única línea de defensa. El perro sabe. ¿Cómo tú tenías que hacer un foro? Inaccesible, bla, 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 bla. Ah, no quiere hablar conmigo, chucha. POS 437. Modestia falsa y... Tercera tesis. Chucha. Ay, no, tesis. Con todo el mundo en internet estos últimos días, solo quería despedirme y daros las gracias por leer mis pequeños vlogs durante tantos años. Ha sido divertido, ¿verdad? Tantas conversaciones profundas, tanta filosofía... Vale, casi siempre eran imágenes de gatos y siten malos. Pero bueno, me arrepiento un poco de haber pasado tanto tiempo en el ordenador. No de haber estado haciendo cosas, sino de estar de brazos cruzados, revisando mis correos electrónicos millones de veces, leyendo actualizaciones de estado sin sentido escritas por gente que no me caía bien. Pero no me arrepiento de los amigos que hice por aquí ni de las risas que nos echamos. Sois todos buena gente y me alegro de haberos conocido. Que paséis un buen fin del mundo. 12 comentarios. Blog de Ariana. Entraba 477. Santa falsa modestia. Batman. Batman? Eh... Ah... Santa falsa modestia, Batman. Ya entendí. Y... Siempre he sido... He sabido que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, 45. Sin embargo, he de admitir que una cosa es conocer las palabras y otra entenderlas de verdad. A pesar de que estoy segura de que mi fe es verdadera, no me hace especial ni me exime del sufrimiento. Soy solo un ser humano como todos los demás. Y Dios nos ha visto a miles de millones ir y venir. Y tengo que decir que, sorprendentemente, me cuesta aceptarlo. Siempre he pensado que era humilde, pero ahora me estoy dando cuenta de que estaba muy orgullosa de ser humilde. Lo que es... Una soberana tontería. Supongo que no soy la primera en hacerlo, ¿no? Etiqueta. Arrepentimiento. Orgullo. Fe. Falsa modestia. Disculpa. Batman. ¿Por qué Batman, weón? Tercera tesis. Idea de una historia universal con propósito cosmopolita. Sigue siendo extraño que las generaciones anteriores parezcan llevar a cabo un penoso trabajo solo por el bien de las posteriores. Es construir para ellos un escalón para el que pueda elevar el edificio que destinó la naturaleza. Y solo la más reciente de todas las generaciones tiene la suerte de habitar el edificio que una larga línea de sus antepasados construyó, involuntariamente. Sí, igual tiene mucho sentido. O sea, es como... Es re loco de que la gente esté... Lo científico y todo eso. Piensen en el progreso y tal cuestión. Pero sus acciones técnicamente tienen repercusión una vez que ellos se mueren y muchos años después. Aunque pueda parecer desconcertante, es igualmente necesario si uno asume lo siguiente. Hay una especie animal que posee razón y que tiene que desarrollar su capacidad a la perfección. Que es mortal individualmente, pero inmortal dentro de la especie. O sí, podría decirse que hasta ahora las especies que hasta ahora perduran, aunque ellos se van muriendo uno a uno, son inmortales. Porque su especie sigue existiendo o una cosa así. Es muy loca el pensar así. Bien, vamos a empezar a recolectar cositas sigilos. Ah, no se tiene que usar el pey. Bueno, no vamos a usar el pey. Qué bueno. Ah, pero hay uno que sí parece. ¿El de allá? Lo haremos luego. Vamos a ir primero... Aquí. Vente, vente. Oh, qué abierto. ¿En serio? Ah, no es tan abierto. Pero esto significa... Allá veo un ventilador. Y veo el rojo. Puedo usar el rojo para algo. Pero acaso lo necesito azul. Ah, bueno. A ver, cómo hago esto. Hola. Bueno, aquí no. Ah. Aquí. Chole. No. No pasaré por ahí. A ver qué tal... Oh... Entiendo, entiendo. Bueno, este tiene que ir acá. Definitivamente. Porque donde más... Ah, ahí puedo sacar algo. Esto. Bien, eso es todo. Hasta ahora. Ahora. ¿Y dónde está el brillito? Oh, claro. ¿Dónde está el brillito? Como ahora aquí. Ah. Mmm. Bien. Esto se prende y apaga. Dependiendo de si le llega el brillito azul. Necesitamos el brillito azul. ¿Dónde está el brillito? Ahí está el brillito. Ah, ahí está el brillito. A ver. Esto sí es interesante. A ver. Vamos a ponerle acá, acá, acá y acá. Súper curioso de que acá sí puedo ver directamente al otro lado. ¿Sera que? A ver Sí, ya sé lo que tengo que hacer Ejeje Ejeje Bien Es ahí 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 Y Ahí Bien Bien El problema es ¿Cómo pasó ahora? Ah, sí Eso Bien Bien Este con el azul No fue precisamente difícil Ah, la loca que alardea Oh, ah Pasa caca Que wea Necesitamos un cuadrado, ¿no? Sí, necesitamos un cuadrado Así que Bien, aquí necesito Yoho El dojo El dojo Estaba por acá Pero no se veía Obre el dojo ¿Dónde está el dojo? Ah, bueno Acá ya tiene dojo No parece que hay nada más No parece que haya nada más No parece que haya nada más Y también necesito otro ojo Hola No Eh, ahí Otro Hay coleta de wea Aquí La cago Voy a ponerme aquí A ver ¿Qué le pasa? Ahí No se me alcanza a ver Oye Porque está siendo tan entrevesado La cuestión está siendo muy confusa ¿No? Bien Yo no camine hasta acá ¿No? ¿Pero? No Bueno Bien Acá definitivamente Esta wea funciona así Bien ¿Pero cómo le hago ahí entonces? A ver Estando ahí arriba ¿Qué más? A mí que también le puedo dar a este Y Bueno Ese no le va a poder hablar No Nada más Bueno Bueno veamos si funciona Primero Interesante Pero me falta aquí Un momento Lo necesitaba solamente Para subir ahí ¿De mapa? Ah no Necesito más Necesito más Eh Cajas ¿Cómo lo tengo abierto aquí también? Tiene que haber algo por ahí No Parece que no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, creo que le he cagado! Definitivamente La que vi Bueno Se escucha como se abren todas Necesito una más Este queda libre O sea, ya Te dando a todo De acá Esta, esta es como la que no tendría por qué Un momento Un pequeño momentini No tiene caso ¿A qué voy a necesitar esto? Para esta parte Idiota ¿A qué voy a necesitar esto? Tengo una idea No, así tampoco Ahora si tiras Lo pones a la altura Tiras todo Ese es el problema Es que Puedo ir a buscar todo Pero Necesito primero ponerlo a la altura Y no puedo ponerla Porque no le llega Pero aquí Esto es que No le llamo Esto me quedó Estoy inventando, cabrón Este está difícil Este no puedo decir absolutamente nada De ah, está fácil No, definitivamente este no está fácil Y eso me agrada también Porque la otra estaba haciendo como fácil ¿Luchas? Hay alguno que voy a necesitar Bien, alguno ha hecho eso Pero si esta estuviera A Nibita Podría también tirarla aquí No sé si esté más ¿Dónde era que quería tirarla? No sé si esta Ya está Bueno Ya, esa ya está ¿Cuál es la que me falta? ¿Esa? A ver A ver Necesito eso ya ¿Cómo le hago? Necesito Desocupar una ¿Esa desde la altura? No Pero esta Esta es como un poco inútil No, no, no Es de toda Esta la dieta Podría haber quizás A la de Sí, la que está a esa altura Después vienen todos los demás Claro Debería poder Estar De aquí, ¿no? Sí, definitivamente Pero tengo que conseguir Que la otra suba Bien, esta la usaré al final Pero me llegó a esta Por si acaso Creo que ya tengo una idea Chicos Déjame un momento Bien La que está estorbando Es esta Seleccionar Acá no hay nada Que tenga que seleccionar No Desde arriba Desde arriba Sí Bien Bien No, no, no. ¿Qué? ¿Ah? Ahí sí. Bien, ahora esta ya no es necesaria. Claro. Ok. ¿Cómo mierda se supone que voy a subir aquí? Ah, hay unos escalones para subir. Bueno, ya vamos. Esa era como inútil. Ya está abierto ya. Bien. A ver si me sirve esto. Creo que lo he logrado, chico. No estoy segura. Pero vamos a ver. No. 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 Gracias por ver el video.